Cucú, Cucú Cucú, Cucú, Cucú Vendiendo floreros Cucú, Cucú Pidióle un ramito Cucú, Cucú Y no se lo dieron Cucú, Cucú Se puso a llorar Cucú, Cucú Cantaba la rana Cucú, Cucú Debajo del agua Cucú, Cucú Pasó un caballero Cucú, Cucú De capa y sombrero Cucú, Cucú Pasó una señora Cucú, Cucú Con traje de cola Cucú, Cucú Pasó un marinero Cucú, Cucú Vendiendo floreros Cucú, Cucú Pidióle un ramito Cucú, Cucú Y no se lo dieron Cucú, Cucú Se puso a llorar Cucú, Cucú 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 Cantaba la rana Cucú, Cucú Debajo del agua Cucú, Cucú Pasó un caballero Cucú, Cucú De capa y sombrero Cucú, Cucú Pasó una señora Cucú, Cucú Cantaba la rana Cucú, Cucú Debajo del agua Cucú, Cucú Pasó el caballero Cucú